Quiero agradecer a esas personas que constantemente están trabajando por una igualdad, por una reinvención social y recordarles que nosotros los artistas, el arte tiene a su mano en un espejo una lupa con la que podemos ver todos estos usuarios humanos y contrarrestar la apnesia que tanto nos lastima.